Hola, namasté, soy Swan Lan y bienvenido, bienvenida a este nuevo video de yoga para teletrabajadores. Consolgar, pioneros en nutrición y complementos alimenticios. Es un video más, pero distinto, para nuestra nueva normalidad, nuestra nueva rutina de teletrabajo en casa. Ya hemos sacado un video de yoga por la mañana. Yoga por la mañana para despertar el cuerpo, pero durante el día también es importante mantener una actitud slow. Si estás solo en casa, sola o solo en casa, delante de tu ordenador, trabajando todo el día, no tenemos la conexión, la misma conexión con nuestros compañeros. También nos ponemos más presión y esto puede crear un poquito más de estrés, depresión profesional y esto no lo queremos. Entonces, lo que queremos fomentar es una actitud slow con una buena rutina saludable en casa. ¿Qué haces durante el día? El ordenador al desayuno y a veces nos olvidamos y estamos horas delante del ordenador. Entonces, casi te diría, ponte una alarma para que cada dos horas te levantes para ir a tomar un vaso de agua, caminar por tu casa, mover un poquito el cuerpo, hidratarse. Es muy importante despejar un poco la mente y tomar 10 respiraciones. La puedes hacer caminando, las puedes hacer sentado en tu silla cerrando los ojos para oxigenar también tu cuerpo y tu cerebro que necesita mucho oxígeno para trabajar correctamente. Entonces, las respiraciones tienen que ser lentas y tranquilas. Esto lo vamos a practicar juntos. También descansa la mirada. Todas estas pantallas nos cansan la vista. ¿Qué opción hay? Cierra un poco los ojos cuando haces estas respiraciones. O la otra cosa es mirar por la ventana y tener un poquito más de luz natural. Estas son las pautas de las dos horas de pausa durante el día. Otra cosa es mantener una buena postura. Con las horas estamos encogidos encima del ordenador y del teclado y nos olvidamos de la postura corporal. Entonces, de vez en cuando, cuando pares, recupera una buena postura o haz los movimientos que vamos a hacer luego de posturas de yoga delante de tu ordenador en el despacho. Y la tercera cosa es mover. Hacer una pausa, tomar un snack y un vaso de agua está bien, pero hay que mover un poco porque si no estamos bloqueando la cadera. Estamos cogiendo una mala postura. No respiramos muy bien. Entonces, cuando te levantes, haz estos estiramientos, camina, muévete antes de volver a tu trabajo. Y para la concentración ayuda muchísimo cuando ya estamos más oxigenados y notamos que el cuerpo está conectado con la mente. Entonces, empezamos con las asanas para los teletrabajadores. Empezamos sentados. Acabas de trabajar unas horas. Antes de hacer tu pausa, puedes hacer estos estiramientos. Sentados en la silla, pero queremos los pies en el suelo. Esto es importante tener los pies separados. No estamos haciendo estiramientos con las piernas cruzadas. Entonces, pies separados y crecemos y vamos a hacer un pequeño flow juntos. Alarga la espalda. Inhala. Inhala. Levanta los brazos. Como Udvajastasana. Exhala. Udvajastasana. Manos al suelo. Relaja la cabeza. Inhala. Ardvajastasana. Estás en las puntas de los dedos. Mira adelante. Exhala. Baja. Inhala. Vuelves a subir. Udvajastasana. Exhala. Hacemos una torsión hacia la derecha. Inhala. Inhala. Vuelves arriba. Crece. Exhala. Torsión hacia el otro lado. Inhala. Sube. Exhala. Relaja los brazos. Otra vez. Inhala. Abres un poquito más el pecho. No arques demasiado. Exhala. Te flexionas hacia adelante. Inhala. Mira adelante. Estira los brazos. Alarga el cuello. Exhala. Vuelve a flexionarte. Inhala. Sube. Crece. Exhala. Torsión hacia la derecha. Inhala. Arriba. Exhala. Hacia la izquierda. Inhala. 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 Arriba. Exhala. Relaja los brazos. Hacemos una vuelta más. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Inhala. 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 Inhala al centro. Y exhala. Relajamos. Bien. Seguimos. Cuidado estas posturas si tienes una silla con ruedas. Esto puede ser un poquito más inestable. Entonces, más consciente y vas a notar que hay más trabajo abdominal si tienes una silla con ruedas. Si tu silla es así, tendrás menos problema. ¿Vamos? Entonces, sí que necesitamos los isquiones apoyados en la silla, pero sin estar demasiado cerca de respaldo. Levanta las piernas. Abraza tus piernas y quédate en equilibrio. Así es, ¿no? Cuesta un poco. Y además, si tu silla está acolchonada, un poquito más. De eso se trata. Trabajamos. Pasa los brazos debajo y aguanta aquí. Si te caes, no pasa nada. Vuelves a intentarlo. Y ahora apóyate en el respaldo tranquilamente. Coges los pies o los tobillos por fuera y estiras las piernas. Quizás te puedes quedar aquí. Es como un happy baby. Si no, estira del todo. Y te apoyas en el respaldo. Respirando. Así jugamos un poco con los abdominales. Y relajamos. Baja un pie en el suelo. Lleva la rodilla al pecho. Y cambiamos la otra rodilla al pecho. Relaja. Y ahora trabajamos un poco las caderas. Porque ya hemos hablado que estar sentado así durante horas necesitamos moverlas un poco. Y hacemos un pequeño flow. Inhala. Levanta los brazos. Crece. Exhala. Rodilla derecha al pecho. Inhala. Pasa el tobillo por encima y apoyas en el muslo. Exhala. Hacia adelante. Y te quedas. Inhala. Lo vas notando en el flexor de la cadera. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Vuelve. Rodilla al pecho. Exhala. Estira la pierna y te quedas. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Relaja. Lo bueno de estar en casa es que lo puedes hacer sin tener vergüenza. En la oficina sería más difícil. Vamos haciendo el otro lado. Inhala. Abrazos arriba. Exhala. La rodilla al pecho. Inhala. Coloca el tobillo. Alarga. Exhala. Flexiona hacia adelante y te quedas. Inhala. Exhala. Uno. Relaja la cabeza también. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Vuelve. Coge el pie. Exhala. Exhala. Exhala la pierna. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Inhala. Exhala, relaja la cabeza, inhala, exhala dos, inhala, exhala tres, apoya bien las manos para volver, lleva el pie derecho a la nalga, aprovecha de mantener la mano en el respaldo para el equilibrio, estira un poco el muslo, el cuádriceps, ombligo dentro y relajamos el otro, estira bien la ingle, relaja, las manos juntas, bajan las manos hacia el suelo y estiramos aquí levantando las muñecas un poquito más hacia ti, estirando estas muñecas que van trabajando con el mouse o con el teclado, relaja, vuelve las manos hacia arriba y vas bajando y relaja, haz unos círculos con las muñecas deja los pies al ancho de las caderas, cierra los ojos descansa tu mirada descansa tu mente y vamos a hacer nuestras 10 respiraciones conscientes, profundas y lentas para oxigenar nuestro cuerpo y sobre todo nuestro cerebro inhala, levanta los brazos, junta las palmas de las manos exhala, baja los brazos exhala, dos, inhala, arriba abres un poquito más el pecho, deja espacio para los pulmones exhala, dos inhala exhala exhala, tres exhala, cuatro, inhala exhala, cinco, apoya la mano izquierda en el pecho, la mano derecha en el abdomen y cinco más, inhala exhala, exhala por la nariz suavemente exhala, seis, inhala exhala, siete, inhala exhala, ocho, inhala exhala, nueve, inhala exhala 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 y relaja abre los ojos, poco a poco, vuelve a enfocar en tu espacio, no en la pantalla ya estás preparado para seguir trabajando puedes hacer este ejercicio una por la mañana, una vez por la mañana, tu yoga break o por la tarde o las dos cosas sabes que tienes en la playlist de Solgar dos otros videos uno de yoga por la mañana para teletrabajadores y una de yoga por la tarde también para teletrabajadores te deseo una buena jornada laboral desde tu casa gracias, namasté a